yo que pasa que en este vídeo te digo como conseguir rápido el nuevo exótico arbalestas y que dejate un buen like y compártelo porque te traigo los triunfos que yo he completado y como los he hecho aparte de gameplay con este nuevo exótico esto no es una review así que para los que quieran conseguir arbalestas rápido los triunfos que yo he completado y te recomiendo completar son los de limpieza primaveral que necesitas despejar ramificaciones en el bosque verde no hay mayor complicación simplemente juega en el bosque verde siguiente luz verde eventos genera orbes de luz en el bosque verde o fraguas yo lo he hecho en el bosque verde y con mi hechicera con caminante del vacío y casco exótico a hankara para estar todo el rato usando la super los cazadores pues con botas de orfeo y flecha y las cuatro de arriba obviamente van a ir genial y los titanes pues con la subclase de vacío yo creo que van a ir bastante bien así que bueno ya sabéis también que estos triunfos pues lo podéis hacer con cualquier personaje porque os cuenta con cualquier personaje así que bueno elegir el que más os guste siguiente casa primaveral que es derrotar tres jefes del bosque verde en una sola partida eso es fácil si llegas a la ronda 30 básicamente pues vas a tener tiempo suficiente para derrotar pues tres jefes mínimo y son cinco ya sabéis siguiente moda incipiente derrotas jefes en el bosque verde mientras llevas al menos cuatro piezas de armaduras del set velada inaugural creo que son 20 jefes en total al completar el primer bosque pues desbloquearás los contratos de eva levante que podrás conseguir el set completo así que pues no hay mucho más misterio completa los contratos para conseguir las armaduras y listo al completar el bosque pues también podrás obtener armaduras así que genial yo no he tenido que completar todos los contratos para obtener el set completo siguiente super celebración derrotan amigos usando habilidades super en cualquier actividad eso lo vas a ir completando en el bosque mientras vas usando tu super siguiente fuegos artificiales consigue golpes finales de granada en el crisol gambito o en asaltos yo lo he hecho con mi hechicera en la lista de asaltos de la vanguardia y con la subclase de arco y las cuatro perk de arriba y la granada electrizante que está chetada ahora mismo después del buff que sufrió la actualización 2.2.1.1 y el último es caos corporal consigue golpes finales cuerpo a cuerpo sin enemigos del bosque verde fraguas o incursiones yo lo he hecho pues en el bosque verde y no tiene pues más misterio simplemente tienes que derrotar enemigos cuerpo a cuerpo así que con esos siete triunfos pues listo ya puedes volver a eva levante y conseguir arbal esta como he dicho no es una review pero nada más probarla pues como estáis viendo pues hace mucho daño y me ha gustado porque revienta super rápido y fácil a enemigos con escudo elemental así que para saltos o casos y gambito va a ir genial en crisol pues lo tengo que probar a ver qué tal así que lo he dicho una guía rápida para quienes quieran conseguir rápido y probar este nuevo xótico y lo hizo déjate un buen link ahí compártelo está aquí se acerca el hui vale 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 ¡Suscríbete!